Hola que tal amigos santos, bienvenidos a un nuevo video para el canal, en esta ocasión en particular hablaremos acerca de como podemos cambiar el idioma de google chrome, por lo que si quieres conocer un poco sobre esto quédate en este video, comencemos Bienvenidos a comohacer.com Pues bien, como sabrás, google chrome es uno de los navegadores más utilizados a nivel mundial y lo cierto es que este navegador tiene muchísimas características y funcionalidades que lo hacen un navegador muy interesante ya sea para trabajar, estudiar, distraernos, etc. y de hecho en nuestro canal hemos hablado en diferentes ocasiones acerca de este navegador para que aprendas a utilizarlo y todo este tipo de cosas pero en esta ocasión en particular queríamos hablar específicamente acerca de como podemos cambiar el idioma de nuestro google chrome ya sea porque estás aprendiendo tu idioma, etc. y sea cual sea tu motivo, déjame decirte que es bastante sencillo cambiar el idioma para esto vas a dirigirte a tu ordenador y una vez acá en tu computadora vas a dirigirte a la aplicación de google chrome acá vas a venir en la parte superior derecha en los tres puntos y luego vas a seleccionar donde dice configuración dentro de configuración vas a venir en el panel izquierdo y vas a localizar la opción donde dice idiomas que por lo general se encuentra debajo de al iniciar una vez entrando en esta pestaña deberás ver unas configuraciones como esta en este caso el idioma está en la parte superior lo único que debes hacer es agregar el idioma que quieres colocar que en este caso voy a seleccionar gales le doy en agregar y listo ahora para que tu google chrome se vea con dicho idioma lo único que debes hacer es presionar en los tres puntos de la parte derecha y seleccionar donde dice mostrar google chrome en este idioma y también seleccionar en mover al principio esto lo que va a hacer es que dicho idioma se coloque como principal y se coloque en toda la aplicación de google chrome para que así puedas ver absolutamente todo ya sea configuraciones, menús, etc. en este idioma que acabas de colocar como pudiste ver es bastante sencillo cambiar el idioma de google chrome ya que lo único que debes hacer es dirigirte al apartado de configuraciones buscar las configuraciones que te mencioné anteriormente y listo ya estarás cambiando por completo el idioma de google chrome o de tu navegador si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada para que no te pierdas absolutamente nada también encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología un saludo y adiós